Tantos desamores y desengaños, Carola asegura haber dejado atrás su vida de buchona y hoy día mantiene una relación con un hombre quien, según ella, no tiene vínculos con el narco. ¿Y cómo hace él para mantener los gustos caros de su novia? Él me regala lo que le gusta, pero siempre trata de regalarme cosas de marca y más o menos se da una idea, tiene un buen trabajo. Mientras que para Angelina, la vida con los narcos no tiene límites. Al lado de Germán, disfrutaba de su poder. Cirugías, gusto nada más, porque a mí siempre me ha gustado verme elegante. Que cuando me vean, digan, qué hermosa mujer se ve que hace ejercicio y al ponerme así y así, calvo en la vulgaridad. ¿Qué es lo peor que le has hecho a otra mujer, a una competencia? Trasquilarla, raparla. Con Germán, Angelina sabía que debía andar con cuidado. Él me decía, a mí me gusta matar gente, lo disfruto. Entonces, por eso yo decía, no, o sea, nunca lo voy a hacer infiel. Porque si él disfruta matar gente, donde yo le ponga los cuernos, va a disfrutar matarme. A pesar de las advertencias de su novio, después nos confesó que había engañado a Germán varias veces. Y aunque éste la amenazó repetidamente, nunca corrió sangre. La sangre que sí se derramó fue la de Germán, un día defendiendo la plaza. A diferencia de Carola, quien intenta alejarse de esa vida, Angelina se aferra a ella. Uno de sus sueños es tener dos hijos varones con un narco. Me gustaría tener gemelos. Sí, quiero gemelos.